¿Me acerco? Grabando. Acércate, yo digo para el audio. No sé si se oye bien o si se oye bien. ¿Grabá? Listo. Desde el aeropuerto de San Cristóbal de las Casas. ¿Sabían que dinero y moneda no son sinónimos? La moneda es uno de los tantos acuerdos que las comunidades han hecho para usar algo como medio de cambio, para facilitar el trueque directo. Pero, dinero ha sido y puede volver a ser cualquier semillas, piedras, metales, plumas, caracoles, textiles, colorante, todo y sal. Dinero, entonces, son objetos preferenciales que las personas siempre están dispuestas a recibir a cambio de su producto, servicios, sabiduría, tiempo. ¿Podemos entonces estar en crisis por falta de dinero, cuando todo puede ser dinero? Saludos y que el mundo sea... Nos podamos despegar por una nueva sociedad post-monetaria. ¡Chunel!